El nuevo técnico del Valledupar Fútbol Club, Héctor Darío Estradacano, dirigió este jueves su primer entrenamiento como nuevo responsable de la plantilla verde y blanca. Estradacano estuvo muy activo durante la sesión de práctica y afirmó que sus sensaciones son muy buenas de cara a lo que será el resto de la temporada. Hay un grupo muy humilde, receptivo, muy ávido de conceptos, de querer trabajar. Es uno de los muchachos que con compromiso, Dios quiera que este sábado tengamos una buena manifestación ante la afición. El recién llegado entrenador saltó por primera vez al césped de la sede deportiva del club, donde entró en contacto con los jugadores del equipo profesional Vallenato. Mientras al plantel se le vio muy atento a las indicaciones de su nueva estratega. El paisa ya ha dirigido en otras escuadras a varios jugadores de la plantilla del Valledupar. Tal es el caso de Mauricio González, de Luis Shecheo Moreno, que lo tuvo en Deportivo Bello, a José Muñoz en las inferiores del Atlético Nacional y al delantero Kevin Alvear lo dirigió en su etapa en Jaguares de Córdoba. El primer examen de Héctor Estrada y su cuerpo técnico será este sábado en el Estadio Erasmo Camacho, frente a Universitario de Popayán, por la fecha 6 de la segunda vuelta del Torneo Águila.